Para todos los compañeros, Dermin Tezcoco, ¡escucha! Así damos inicio hoy Luz de la corrieta Con ritmo y con sabor Hoy, Silva Mayor Sonido Dermin Saludos especiales Para todas divatitas, Dermin Tezcoco Saludos especiales Para la familia arriba, Corea Dermin Tezcoco, ¡escucha! Sonido Dermin Para la dinastía, Dermin Tezcoco, ¡escucha! Para la dinastía, Dermin Tezcoco, ¡escucha! Saludos Dermin, ¡gracias por el apoyo! Así damos inicio hoy Este tapón, Dermin Tezcoco y Luches Y Chivo Mayor Estas son las cumbias del recuerdo ¡Muy ricas para bailar y gozar! Saludos especiales Para la dinastía, Dermin Tezcoco Y es el chicharito Y como la gusana Para toda mi gente de Tepeca ¡Felicidades! Con ritmo y con sabor Luz de la corrieta y grabando este evento, y a ti desverme, y gran amor, y cuidado mayor esa es la luz de confianza y como diría mi padrino Jorge Brauto, este es un ritmo, rico para bailar y gozar para todo el barrio La Chapa, bienvenido, Paco, Topa, y Vista Salud de Brecha para el paquito de la esquipaña, bienvenido y ya llegaron, todo el barrio Jorge, bienvenido, hoy con el chivo mayor para ese macho, feliz, que vienes para presente luz de confianza con ritmo y con sabor, luz de confianza, hoy es de fiesta aboniza el tema aboniza y se va este es el chivo mayor luz de confianza luz de confianza ¡Suscríbete al canal!